¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a la campanita! Bueno, ¿a quién madrugado le ayuda? Pues no lo sé, yo tengo mis dudas, ¿eh? Vamos a verlo ahora, porque si has madrugado, posiblemente no te haya ayudado. Bueno, hablábamos ayer de la importancia del cierre de las velas y decíamos... Bueno, decíamos... No, decía yo, qué cojones... Que este cierre era importante. ¿Por qué? Porque no habíamos tenido ningún cierre por debajo justo de la parte superior del TP1. Y ayer no hemos cerrado por debajo de esa zona. Hoy, hoy está intentando entrar en la zona... ¿O qué hacer? Nuevamente vuelve a ser importante no tener un cierre justo por debajo de esa zona. ¿Podemos estar en el punto de rebote? Vamos a verlo. Mira, si nos vamos a cuatro horas, veremos que estamos rebotando, ¿vale? De este modo todavía queda una... O sea, dos horas y cuarenta minutos, estamos en una hora veinte, pero está con ganas. Es decir, esta vela probablemente, lo más probable es que gane en volumen a las anteriores y, bueno, a partir de ahí se pueden tomar decisiones. Pero fijaros, ¿a quién madrugado le ayuda? Pues la vela de las seis de la mañana... No es que haya ayudado demasiado. Al revés. Ha sido la que ha perforado la zona. La siguiente, la de los no madrugadores, la de las diez de la mañana, es la que está peleando para ir arriba, ¿vale? Bueno, es una coña, pero es un poco para ver. Ahora, ¿dónde hemos parado? Porque es súper importante la zona en la que hemos parado y sí es una zona de posible rebote para poder hacer un mínimo ascendente. Ya sabemos que es una zona que a Bitcoin le encanta. Vamos a hacer la medición primero de máximos a mínimos. ¿Vale? De máximos a mínimos. Mechones. Bueno, en las que podemos decir, bueno, esto es fiable. No es fiable porque este mechón, sobre todo el de arriba, y ya sabemos que parte de las mechas... Primero, que no nos las miden los indicadores, porque los tenemos a cierre. Segundo, que muchas veces es dinero vacío, es dinero falso, es dinero que, bueno, pues al final no va a ningún lado. Entonces, bueno, en principio se ha quedado en zona Golden Pocket con una falsa ruptura en zona Golden Pocket, ¿vale? De máximos a mínimos. Pero, ¿qué pasa si nos vamos a los cuerpos? Pues los cuerpos nos indican que, fijaros, qué curioso, ¿eh? 0,70 y tantos de Fibonacci. Buena zona, muy buena zona. Y zona muy típica de rebote de Bitcoin. Por eso siempre hay que hacer la medición, yo siempre las hago... Bueno, siempre hay que hacerla. Bueno, cada maestrillo tiene su librillo, ¿vale? Yo siempre las hago de las dos formas, sobre todo para cuando yo quiero corroborar una zona con un RSI, ¿vale? Que me mide a los cierres, por ejemplo, pues es lo que hay. El volumen sí nos mide la vela completa. No nos mide de apertura a cierre, nos mide de apertura a cierre, pero la vela completa. Bien, entonces, yo suelo hacerlo así. Y lo hago así porque si no, yo no puedo decir, si mido las mechas, esta zona es buena respecto a lo que está pasando en RSI. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es súper importante darse cuenta de ese pequeño detalle. Y eso, ya os digo yo, que no os lo enseña nadie. Por cierto, hablando de enseñar, está abierto el periodo de inscripción de la primera semana de este mes. El último curso al precio en el que está. Ya sabéis que después sube. Y no solamente eso, me habéis preguntado, oye, ¿y sube el BIP? ¿y sube tal? ¿y sube cual? ¡Sube todo! ¡Sube todo! No han subido el precio de todos y yo lo que hice fue bajarlo, pues no, pues yo lo tengo que subir. Porque además, lo que necesito es tiempo para atenderos correctamente. El único sitio donde no se va a poder acceder de momento porque están todas las plazas ocupadas es en la mentoría. El resto, sí, pero que sepáis si alguien tiene que robar o lo que sea, pues que sepáis que sube el precio. Allá, luego ya cada uno que haga lo que crea conveniente. Bien, dicho esto, zona de rebote muy probable, ¿vale? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Claro, igual que tenemos un descenso, tenemos que medir ese posible ascenso. Bueno, pues si vamos a ir a los cuerpos, y hemos dicho que esta era la zona de mínimos, y hemos dicho que esta es la zona de máximos, tenemos un par de resistencias y la más importante para mí, a mi modo de ver, bueno, hay dos muy importantes. Entonces, una 038 coincide con esta vela, ¿vale? Lo paso de estas velas, bueno, y estos máximos de aquí, está bien. Pero Golden Pocket, fijaros que coincide con esta zona de máximos aquí, este punto de pivote. Y el TP1 coincide con el máximo, es que es curioso, ¿eh? O sea, esto es súper curioso, coincide con el máximo que hemos hecho, el TP1. Bueno, entonces, el objetivo, hombre, el objetivo principal, si va a ir arriba, van a ser los 30.050, ¿vale? Los 30.048, que es este máximo que hay aquí. Pero se va a encontrar con baches, 038 va a ser un bache. Golden Pocket va a ser otro bache. Bueno, la zona de 050 también, pero bueno. Y la misma zona que nos ha visto revivir, 0.70 y pico, aquí lo tenemos. 29.566, y es que es la zona a batir. Hemos intentado nuevamente romper los kini, ¿vale? 29 kini, 29 kini, 29 kini. Aquí lo hemos roto, pero nos hemos encontrado con los 30, porque hemos querido correr mucho, y tacatás, tortazo. Bueno, importante la vela de 4 horas en la que está transcurriendo el momento actual, para ver si es capaz de abrazar a la anterior, superarla o hacer algo decente, ¿vale? Evidentemente, la siguiente, que tenemos la apertura de Wall Street, súper importante, mega importante. Hoy tiene pinta de poder rebotar el SP500, y bueno, pues que le dé un poquito de aire en los mercados. Está en la zona, se ha quedado parado después de la caída importante que tuvo ayer de un 1.40, pues ahora lleva un 0.24 rojo, no es nada que sea importante. Sí que es una zona de posible soporte. Entonces, bueno, vamos a ver si es capaz de rebotar, porque, bueno, tenemos un poco de sobreventa, ¿vale? Tenemos un poco de sobreventa en toda la zona, posiblemente empiece a hacer algún rebote aquí en 4 horas, hasta al menos, quizás, ¿vale? Vaya a volver a probar, veis toda esta zona de apoyo, 1, 2, 3, 4, 4.535, 4.530, más o menos, ¿vale? Puede ser una zona interesante. El oro, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa al oro? Que ha perdido esta zona que teníamos aquí de apoyos. En este momento. Vamos a ver si es una falsa ruptura y se va abajo. O, o, resulta que lo que estamos haciendo son un máximo, un máximo ahora aquí descendente, ¿sí? Con un mínimo y que ahora nos pueda venir otro mínimo descendente a la línea del 50% de canales. Veis que aquí ha sido una línea súper importante, esta línea roja, bueno, pues, y esté generando un canal descendente. Veremos a ver si pasa la zona de los 1.870 o se nos viene más abajo. De momento, yo tampoco las tendría todas. Si hacemos una medición, ¿vale? Importante, vemos que esta caída tendría... tendría... Vamos a ver. No estoy con la herramienta correcta. Aquí. Esta caída. Vamos a irnos a los cuerpos. Tendría un rebote. Ha rebotado 0.50. Bueno, está bien. Y viene a retroceder. Pues, tampoco podemos pedirle mucho más. Más o menos ha cumplido. Ahora, lo importante es, ¿va a poder caer? ¿Y cuál sería el objetivo? Bueno, pues, si tenemos que medir este impulso, ¿vale? ¿Cuál podría ser su objetivo? Pues, vamos a hacerle una medición. Curiosamente, el objetivo de este impulso, a la baja, el objetivo, el TP1, es justo la línea de los 1.870 que acabamos de mencionar, ¿vale? Esta línea que es tan importante. ¿Podría ser? Perfectamente. Ahora, que hoy se empieza a dar la vuelta y este simplemente sea un fake out y tira para arriba, ¿vale? Sí, también podría ser. Pero, bueno, de momento, la línea a abatir, vamos a ponerla por aquí, ¿vale? Por otra parte, Ethereum. ¿Qué pasa con Ethereum? Pues, que está en la línea de tendencia. Está ahí, paradito. Y, por cierto, yo Bitcoin, ahora mismo, para mí no tiene ningún interés. ¿Cuándo puede tener interés? Cuando llegue a la línea de tendencia que tengo aquí, en los futuros del CME. ¿Vale? He hecho este canal que hice, con su línea de 50%, ¿vale? Al cual cumple a la perfección. Entonces, bueno, creo que es la... Para mí es el modelo a seguir. ¿Vale? Es decir, yo tengo varios, ya sabéis, tengo varias gráficas y de momento la que me sirve de guía, porque luego vamos siempre detrás de ella, cuando abren los domingos, cuando cierran los viernes, nos deja huérfanos, pues entonces hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Entonces, la tengo muy, muy en cuenta para los posibles precios y con el diferencial que hay siempre, ¿vale? Porque tened en cuenta que aquí estamos en 29.230 y, sin embargo, aquí estamos en 29.124. Es decir, tenemos 100 dólares de diferencia, ciento y pico a veces, otras veces son 200, otras veces son solamente 50, pero sí que tenerlo muy en cuenta para traducir una zona de soporte aquí con una zona de soporte en nuestra gráfica. De todas formas, yo sigo pensando exactamente lo mismo de Bitcoin. No cambia nada, absolutamente nada. Vamos a verlo aquí, que está bastante más claro. Aquí. Este, joder. A ver, si a ver si me aclaro yo, que soy el que no se aclara. Vale, aquí. ¿Por qué? Porque teníamos dos objetivos y tenemos un soporte. Esta línea de tendencia por un lado y la zona de los 28.200 por otro. Es una zona clarísima horizontal. Es decir, ¿qué prevalece aquí? ¿La línea de tendencia o el soporte del precio? Hombre, en principio, la línea de tendencia nos indica la dirección. Nada más. Los precios son los que mandan. Entonces, yo creo que los soportes del precio, las zonas donde se ha comprado más, donde se ha parado, son más importantes. La tendencia es simplemente una dirección. Puede ser positiva o puede ser negativa. Y podemos aprovechar ambas. Pero los soportes de precios, pues oye, ahora yo tengo que tener en cuenta siempre la tendencia porque tengo que jugar a favor de ella, ¿vale? En contra nunca. Entonces, si estamos en tendencia ascendente, ¿qué hago? Me paro, me relajo tranquilamente y espero cuáles son los puntos de compra. ¿Vale? Ya está. Bien, seguimos. ¿Qué pasa con el total market? Pues que está un poquito colorado, un poquito rojo y la dominancia de Bitcoin sube otra vez al alza. Va a volver a probar otra vez la misma zona que tenía de esa resistencia. A ver si la pasa, si no la pasa, tal y como está el mercado. Bueno, pues podría ser. Yo creo que lo ideal es que baje. Pero bueno, si no baja es que todavía no estamos evidentemente en un mercado eminentemente ascendente. Sí que baja por dominancia de mercado, por el poder que tiene Bitcoin en el mercado y por la cantidad de noticias positivas que hay en torno a Bitcoin. Es decir, si la SEC se quiere cargar o le dijo a Coinbase que se quería cargar todas las altcoins y que dejasen su listado solamente Bitcoin, evidentemente están en peligro el resto. Y esta tarde hablaremos de las stablecoins. ¿Vale? Porque vais a flipar y bueno, yo... A ver, ya sabéis que yo no he traído con stable. No lo hago. No lo hago porque no me mola. Si no me queda más remedio suelen ser las cantidades mínimas, mínimas, mínimas y porque es un futuro que me interesa. Pero en spot ni por asomo. Ni por asomo. Entonces, si yo estoy en un exchange que no me permite estar en euros o en dólares directamente, yo lo siento mucho, pero no utilizo ese exchange. Ya está. Entonces, es una filosofía, es una forma de eliminar riesgos. Es otra de las cosas que os procuro enseñar siempre. Y bueno, mis alumnos lo tienen y yo creo que he grabado a fuego. Pero, otra cosa es que lo hagan o no. Eso ya es cosa vuestra. Cabroncetes. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa con el dólar? Pues que la línea de tendencia que marcamos ayer, que la tocó, ahora está intentando romperla. Qué jodido, ¿eh? Ay, señores. Pues ahí sigue. En su batalla por joder al mundo. Aunque me parece que le están empezando a hacer agujerillos por ahí también. Así que bueno, vamos bien. Tenemos, Melos, aquí las altcoins que están, bueno, una cosa muy rápida porque tampoco hay mucho que ver. ¿Qué tenemos aquí? Pauta caras. Vamos a ver. Bayer, Hidra, Shah, nada. Poca cosa. No hay nada. No hay un movimiento positivo que podamos tener en cuenta. Celo quizás de las masas importantes. Y en la parte negativa pues tampoco hay grandes pérdidas. Es decir, está todo el mercado esperando. CEL que la vimos el otro día. Ripple que está por aquí perdiendo un 3%. 0,66. Ahí está con los rippleros. Por eso yo decía, no hay interés. Para mí no hay mucho interés en Ripple si no llega a las zonas que tienen que llegar. Y una vez que llegue, pues bueno, ya veremos las decisiones que tomamos. Así que, poco más que añadir. Esta tarde nos vemos. Pongo aquí esto. A ver si me deja. Y lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.